Hola queridos Loneliers, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Anzai CDMX. Los saluda nuevamente su amigo Wolf Anzai, y en esta ocasión, es momento de continuar con la serie Anzai World, dedicado a los mejores lugares a lo largo del mundo. Así que acompáñenme porque esto es... Antes de comenzar con este video, te invito rápidamente a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas próximos videos, podcasts, en vivos, shorts, dinámicas especiales en nuestra comunidad, y muchas cosas más sobre la Ciudad de México, es totalmente gratis. Ahora si, pasamos con el video de hoy. El Palacio de Versalles es una antigua residencia real construida por el Rey Luis XIV situada en Versalles, a unos 19 kilómetros al oeste de París, Francia. El Palacio es propiedad de la República Francesa y desde 1995 está gestionado, bajo la dirección del Ministerio de Cultura Francés, por el establecimiento público del Palacio, Museo y Dominio Nacional de Versalles. Alrededor de 15 millones de personas visitan cada año el Palacio, el Parque o los Jardines de Versalles, lo que lo convierte en una de las atracciones turísticas más populares del mundo. Luis XIII construyó un sencillo pabellón de caza en el emplazamiento del Palacio de Versalles en 1623. Tras su muerte llegó Luis XIV, que amplió el castillo hasta convertirlo en los inicios de un palacio que pasó por varios cambios y fases desde 1661 hasta 1715. Fue la residencia favorita de ambos reyes y, en 1682, Luis XIV trasladó la sede de su corte y gobierno a Versalles, convirtiendo el palacio en la capital de facto de Francia. Esta situación se mantuvo con los reyes Luis XV y Luis XVI, que principalmente realizaron reformas interiores en el palacio, pero en 1789 la familia real y la capital de Francia regresaron a París. Durante el resto de la Revolución Francesa, el Palacio de Versalles fue abandonado en gran parte y despojado de sus bienes, y la población de la ciudad circundante cayó en picado. Napoleón I, tras su coronación, utilizó Versalles como residencia de verano de 1810 a 1814, pero únicamente restauró el Gran Trianón. Tras la restauración borbónica, cuando el rey volvió al trono, residió en París y no fue hasta la década de 1830 cuando se volvió a restaurar una parte importante del palacio. En su interior se instaló un museo de historia de Francia que sustituyó a los aposentos del Alasur. El palacio y el parque fueron designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 por su importancia como centro del poder, el arte y la ciencia en Francia durante los siglos XVII y XVIII. El Ministerio de Cultura Francesa ha incluido el palacio, sus jardines y algunas de sus estructuras subsidiarias en su lista de monumentos de importancia cultural. En 1623, el rey Luis XIII ordenó construir el castillo en medio del bosque, al lado de una loma rodeada por bosques. En 1632 el monarca compró el dominio de Versalles. Luis XIII no hizo la compra de este castillo más que para demolerlo y así ampliar la superficie de la residencia real. Como curiosidad, en la cumbre de la meseta de Versalles, en la misma plaza del palacio actual, se edificó un molino de viento. Al mismo tiempo, el rey adquirió nuevos terrenos para ampliar la zona de caza. Las obras se terminaron en 1634 y, para entonces, Luis XIII tomó posesión de sus nuevos departamentos. A partir de 1636, el rey multiplicó sus estancias. Los jardines fueron estructurados a la francesa por Jacques Boiseau, con decoraciones arabescas y entrelazados. Al principio de su reinado, el rey Sol Luis XIV vivía en París. En el Palacio Real, en el Louvre, en las Tullerías. Trató de quedarse en Vincennes y en Saint-Germain en Lalle, y pasó una temporada en Fontainebleau. En 1651, el rey efectuó su primera visita de Versalles y en 1661 empezaron los nuevos trabajos de ampliación. Luis Lebau, el arquitecto del Palacio de Bauxlevicomte, fue el encargado de reconstruir las dependencias, Charles Herrard y Nolcoypel empezaron los trabajos de decoración de las estancias, mientras que Andréel entrecreó el invernadero y el zoológico. En esa época, Versalles no era más que una residencia de placer en cuyos jardines se celebraban las fiestas. El Palacio del Louvre era oficialmente el Palacio Real. En mayo de 1664 el rey Luis XIV inauguró el palacio. Entonces se celebró la primera fiesta, que se denominó, Los placeres de la Isla Encantada. La fiesta se inició con dos poemas épicos del siglo XVI. Orlando Furioso del Euróvico Ariosto y Jerusalén Liberada, la Jerusaleme Liberata, 1580, de Torquato Tasso. Moliere presentó las cartas francesas creando la princesa de Elide y los tres primeros actos del Tartufo. El rey había preparado esta fiesta, en secreto, para Madhuacelo Abadiere. Luis XIV decidió conservar el palacio edificado por Luis XIII. Luis Levau triplicó la superficie del palacio, que fue decorado retomando el tema del sol, omnipresente en Mersales. Los jardines, especialmente apreciados por Luis XIV, fueron ampliados y adornados con esculturas de Franois Girardón y de Leongre. Las primeras estatuas en el jardín se instalaron en 1665 y se construyó la gruta de Tetis. En 1667, se excavó el estanque del Gran Canal en el centro del jardín. Le entre diseñó la ampliación del ala central y se hizo cargo de los jardines y las viviendas exteriores. Colaboró con Francine, hijo de un ingeniero italiano, para la construcción y las instalaciones hidráulicas. Le entreaplicó sus conocimientos de arquitectura, hidráulica, geología, óptica y botánica para convertirse en un jefe de obras que revolucionó la jardinería diseñando parques a gran escala. Al año siguiente se celebró la décima fiesta el 18 de julio, en la que se dio a conocer el nombre de Versalles. Conocida, la fiesta, con el nombre de Gran Divertimiento Real de Versalles, dejarán huella por sus creaciones. Georges Dandín, Moliere, así como las fiestas del amor y del azar, de Ludi. Y bueno, eso ha sido todo en el video de esta ocasión. Si les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban para conocer más de la Ciudad de México, la República en general y el resto del mundo. Yo soy Wolf Anzai y continúa en Anzai CDMX. ¡Suscríbete al canal!